Arriba, la mano se arriba, arriba, así, la mano se arriba. Uno, dos, tres. Creo que tenemos que hablar, creo que me diga atrás, verdad, porque me haces mal. Si ya no te sigo, fóndame, pero no confundas en el amor, con una estúpida obsesión. Si ya no soy, tu gran amor, mejor te voy. ¡Vamos, las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Y toman favor! ¡Esta cubana norteña, papá! ¡Vamos! ¡Cien, cien, cien! ¡Eso es! Dale, dale, dale. ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Y toman favor! Esta cura porque ya Opa Somos el Somos el Ale boca de pato ahí atrás Ale Creo que tenemos Que me hagas mal Que me hagas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que ya no te llegas Y si te busco nunca estás Si yo no te sirvo mal también Pero no puedo hacer amor Por una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho lo sabes Pero conmigo no podes Si ya no lo soy Tu gran amor Mejor me voy A nadie no me da Dejame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Sola Y no aguanto más Cuando te lo voy a llegar en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Y las palmas arriba Saltando 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 Los quiero escuchar Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal, mal, mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco no me asalto Si yo no te sirvo, matame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Si te va a leer Yo te quiero mucho, lo sabés Pero conmigo no jugues Si yo no soy tu gran amor Me correo Contando fuerte Y no aguanto más Andate, no vuelvas, déjame la paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo Y no aguanto más Andate, no vuelvas, déjame la paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Y no aguanto más Gracias.